Muy bien, ¿por qué es importante cómo entra una persona a la hora de arreglar papeles? Bueno, la respuesta más corta es porque así está escrita la ley. Nosotros tenemos leyes que dicen, si tú estás dentro de los Estados Unidos legal, te puedes pasar a otras, o sea, ilegal quiere decir con una visa, te puedes pasar a otra visa dentro de los Estados Unidos sin ningún problema, ¿ok? Entonces, déjeme darle un ejemplo. Yo puedo estar dentro de los Estados Unidos con una visa de estudiante y me puedo casar con el ciudadano y puedo pasarme de estudiante a esposa, a residente como esposa de ciudadano sin tener que salir de los Estados Unidos sin ningún problema. Eso se llama un cambio de estatus, ¿no? Entonces, ese es el primer concepto importante que tenemos que aprender hoy día. Si yo estoy en estatus y tengo una visa, me puedo pasar a otra visa y continuar teniendo estatus. Hasta ahí, ¿estamos claros? Si estamos claros, déjemelo saber. Escríbame, dígame, sí, Katia, te estoy entendiendo. O dígame, no, Katia, pues no te entiendo nada de plano. ¿Qué cosa es eso de estatus? Estatus es cuando yo estoy legal. Cuando estoy legal, tengo estatus. ¿Ok? Ahora, tenemos también la otra situación, que es la más común, que es cuando alguien viene con una visa de turista, ¿verdad? Viene de paseo, pero luego cambia de opinión y decide que se va a quedar. Y cuando decide quedarse, se queda fuera de estatus. Fuera de estatus. Y usted me dirá, ay, Katia, ¿y en ese caso qué pasa? ¿Ya no se puede pasar a la residencia? ¿Ya no puede pedir la residencia? Pues cualquier residencia no. Hay una ley especial que dice que a lo único que pueden pasar por cambio de estatus, o sea, la única residencia que pueden pedir los que entraron con visa y se quedaron indocumentados, es cuando la petición que tienen es de un esposo ciudadano o de un hijo ciudadano. Muy bien. Entonces, si la persona entra con visa de turista y se queda indocumentada y tiene la petición del hermano y la petición del hermano está lista para pedir la residencia, ¿esta persona va a poder arreglar dentro de los Estados Unidos? ¿Va a cambiar de estatus? No. Porque la única excepción a lo único que pueden aspirar dentro de los Estados Unidos estas personas que entraron con visa de turista es a la petición del esposo o del hijo ciudadano mayor de 21 años. La petición del papá, la petición del hermano, no nos permite hacer el cambio de estatus dentro de los Estados Unidos. Entonces, ahora vayamos a la situación más común de todas, que es cuando la persona entra indocumentada, ¿ok? Ahora, ¿a quién le digo yo que entra indocumentada? A la persona que se para en un puerto de entrada sin un permiso, ¿ok? O sea, el que viene y se entrega en la frontera es un indocumentado. El que viene y trata de cruzar con un coyote sin que nadie lo mira es un indocumentado. Esas personas indocumentadas, una vez que entran a los Estados Unidos, no pueden cambiar, pedir la residencia a través de ninguna petición familiar dentro de los Estados Unidos. Les estoy dando ahorita las leyes generales. Una persona que entra indocumentada no puede pedir la residencia a través de ningún familiar dentro de los Estados Unidos. Esas personas a fuerzas tienen que salir y pedir la residencia en su país de origen. Muy bien. Entonces, la regla general, vamos despacito. Si entró con visa y se quedó indocumentado, puede arreglar dentro de los Estados Unidos a través de la petición del hijo ciudadano mayor de 21 años o a través de la petición de un esposo ciudadano. Si entró indocumentado dentro de los Estados Unidos, no puede pedir la residencia a través de nada porque entró indocumentado. Ok. Hasta ahí vamos bien. Ahora la cosa se va a empezar a poner un poquito más complicada porque le voy a hablar de excepciones a estas reglas que le he dado. ¿Ok? ¿Qué cosa es una excepción? Es cuando salgo de la regla general porque tengo un requisito especial. ¿Ok? Muy bien. Hay una ley que se llama la 245-I y esta ley de la 245-I es una ley que dice así. Si tú tienes una petición familiar de antes de abril 30 del 2001 y tú puedes probar que estuviste en los Estados Unidos en abril 30 del 2001, del 2000, perdón, que estuviste en los Estados Unidos en diciembre 20 del 2000, entonces te voy a dejar que a pesar que entraste indocumentado, puedas pedir la residencia dentro de los Estados Unidos sin tener que salir. Esa ley es la 245-I y por eso es que usted va a ver personas que entraron indocumentados y sin embargo están pidiendo la residencia dentro de los Estados Unidos. Esas personas que lo están haciendo tienen una petición familiar de cualquier otro familiar o del familiar que los pidió de antes de abril 30 del 2001. ¿Ya ve cómo se empieza a complicar el asunto? Pero yo sé que usted lo puede entender. Así que si no me está entendiendo así a la carrera de volada porque tengo solamente 30 minutos, no se preocupe. Usted puede escuchar el video una y otra y otra vez y usted puede tomar notas hasta que entienda lo que está pasando. ¿Ok? Entonces esa es una de las excepciones a la regla. Existe otra excepción a la regla en este momento que no sabemos por cuánto tiempo va a existir porque ahorita estamos esperando una decisión de la Corte Suprema. Pero hay otra excepción para aquellos que entraron indocumentados y tienen TPS. Las personas que entraron indocumentadas y tienen TPS y viven en los estados del noveno circuito, del sexto y del octavo circuito, pueden pedir la residencia a través de un esposo ciudadano y de un hijo ciudadano americano o de un hijo ciudadano americano dentro de los Estados Unidos sin tener que salir a pesar de que entraron indocumentados porque tienen TPS. Entonces esa es la segunda excepción a la regla, el que entró indocumentado, pero tiene TPS y además tiene la petición de un esposo ciudadano o de un hijo ciudadano mayor de 21 años. Yo sé que le he dado mucha información, pero esta información que le estoy dando es extremadamente importante para que cuando usted quiera arreglar sus papeles, cuando usted tenga la oportunidad de arreglar sus papeles, usted pueda decir, oh, ok, esta situación es muy parecida a la mía. Sobre esta situación es que tengo que hablar con un abogado de inmigración que me diga si voy a poder o no voy a poder arreglar. Ahora, esto que le acabo de enseñar hoy día es solamente una parte de todas las leyes que yo reviso en mi cabeza cada vez que hablo con un inmigrante. Cuando hablo con un inmigrante, por primera vez, le pregunto cómo entraste, dónde entraste, cuántas veces entraste, cómo entraste, alguna vez has tenido una petición antes o no, porque toda esa información me ayuda a decidir en qué parte de la ley está esta persona para saber si va a poder pedir la residencia dentro de los Estados Unidos o no. Entonces, vamos a recapitular. Primero, si la persona está en estatus, si la persona está con una visa y está viviendo legalmente en los Estados Unidos, puede cambiarse a cualquier otra visa que pueda cambiarse dentro de los Estados Unidos sin tener que salir. Si la persona entró con una visa y luego se le venció la visa y la persona se quedó, entonces la persona ya no puede cambiarse a lo que quiera. Ahora solo puede cambiarse a la petición de un esposo ciudadano o de un hijo ciudadano mayor de 21 años. Si la persona entró indocumentada, no puede cambiarse a nada, no puede pedir nada, a no ser que entre a una de las excepciones. Y las excepciones que tenemos ahorita son tres. Una, cuando la persona es 245I porque tiene una petición familiar de antes de abril 30 del 2001 y puede probar que estuvo acá en diciembre 20 del 2000. Dos, cuando la persona entró indocumentada pero tiene TPS y está viviendo aquí y además tiene un esposo ciudadano o un hijo ciudadano mayor de 21 años que lo pueda pedir. Y tres, cuando la persona entró indocumentada pero está casada con un veterano o un militar o tiene un hijo que es militar o veterano. En esos casos podemos pedir algo que se llama parole in place. Y ese parole in place es un ticket, es un boleto para poder pedir la residencia dentro de los Estados Unidos sin tener que salir a pesar de haber entrado indocumentado. Gracias. Gracias.